Cuequita cordillera, la cueca de la ilusión, se va por la cordillera y llorando que también se va, se va, se va por la cordillera y también se va, mi amor, se va, el coro ya fue su soja, porque al mirar, la vaca está morada, iré cruzando el remazo, sin mi caño no se caballó, iré cruzando el remazo, con mi vaca colorada, se va, se va, se va, se va, se va, allá el licor. Fue una noche realmente muy linda, abrimos con el coro de la universidad, con Tahil Mapu, y bueno, hicimos todo nuestro repertorio, a pesar de la lluvia, el salón estuvo casi lleno, muy linda, digamos, la respuesta del público, y bueno, creo que toda la gente lo pasó muy bien, tanto el público como Tahil, y también el coro de Conciencia del Uruguay, con el cual también compartimos el concierto, y con el cual cerramos todos juntos con una canción al final. Y nosotros, yo estoy más o menos hace tres años trabajando con Mario Meister, que es el asistente de dirección, que realmente hace un trabajo muy minucioso con los chicos, él hace los ensayos parciales, con los ensayos parciales, y yo después hago los ensayos generales. Es un trabajo en conjunto, en equipo, y bueno, estamos trabajando algunas obras del repertorio de Tahil, que ya traían antes de que yo esté en el coro, y otras obras de un repertorio nuevo que yo voy poniendo. La idea es hacer, ya te digo, un repertorio variado, para distintos gustos, para dar, digamos, distintos enfoques, y también mostrar la versatilidad que tiene el coro, ¿no es cierto?, tanto de abordar un tipo de repertorio como otro opuesto totalmente. El coro tiene muy variadas edades, a partir de que cambia la voz, la gente puede entrar al coro, y eso está muy bueno. La convivencia de distintas edades, yo creo que es algo muy interesante, muy enriquecedor, no solamente en cuanto a lo humano, sino en cuanto a lo tímbrico, en cuanto al sonido. Siempre está abierta la posibilidad para sumarse al coro, siempre estamos recibiendo gente que quiera participar. Como nuestro repertorio tiene cierta complejidad, o sea, yo necesito que la gente por ahí pueda cantar el repertorio. Esto no quiere decir que hay que saber música para entrar a cantar, nada que ver. Puede haber una persona que nunca cantó en su vida, y que yo le canto un pedacito de la obra y la puede repetir, y ya está. Y los que por ahí tienen más dificultad, ponemos un tiempo, digamos, a prueba, como para ver si se sienten cómodos, si se enganchan con las obras, trabajan un poquito más con Mario, por ejemplo, antes de entrar en los ensayos generales. Yo creo que la gente tiene que permitirse disfrutar no solamente del canto, sino del canto común, que no es lo mismo cantar solo que cantar con un grupo de gente. Y aparte el coro no es solamente el canto, sino el momento que compartís en el ensayo, los viajes, los conciertos. O sea, es un grupo humano, un grupo donde vos encontrás otra gente y por ahí encontrás a alguien con el cual podés hacer otras cosas afuera después del grupo. O sea, te ofrece mucho más que cantar. Así que, bueno, invitamos a la gente de, ya te digo, a partir de 13, 14 años, que hayan cambiado la voz, sobre todo los varones, que se acerquen y que, bueno, charlen con nosotros. Quebrada del infierdillo, tierra seca y de jumiales, persiguen a José Cubas, montoneros federales. Doña que no veo a Ortizán de sus ojos llorando, de puerta en puerta el rescate va con ansia mendigando, mendigando.